Bueno, en esta clase de hoy vamos a hablar sobre la importancia de las normas internacionales en los estados financieros y en las pymes como tal. Las normas internacionales nos traen este libro, es un libro bastante robusto, donde podemos encontrar toda la normatividad vigente a partir del 1 de enero del 2017 hasta la fecha, todo lo relacionado con las normas internacionales. Recuerden ustedes que el Consejo Técnico de la Contaduría es quien de pronto da unos lineamientos normativos bajo la jurisprudencia colombiana y entre ellos nos avaló este libro de normas internacionales para las pymes. Vamos a traerlo a cada colación en una de las primeras excepciones de las normas que son las que realmente nos interesan a enfoque global, teniendo en cuenta que ya vimos los estados financieros y además de los estados financieros vimos los indicadores, de eso nos toca ver todo lo que es el tema de notas y políticas y ver las primeras cuatro excepciones de la NIP. Bueno, las normas internacionales de información financiera para pymes están divididas en excepciones, son alrededor de 35 excepciones y en cada una de las excepciones se habla de las importancias que tienen las normas contables en cada uno de los parámetros. Vamos a encontrar que en la sección 1 nos van a hacer entender sobre las pequeñas y medianas entidades en la sección 2 nos habla sobre los conceptos y los principios fundamentales de la contabilidad en la sección 3 nos habla sobre la presentación de estados financieros excepción 4, estado de situación financiera, que ya lo vimos acá excepción 5, estado de resultados, entrega y estado de resultados, que también lo vimos estado de cambios en el patrimonio, estado de resultados y ganancias acumuladas no la vimos porque pues ya es un tema más contable estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros, los vamos a ver hoy estados financieros consolidados y separados políticas, estimaciones y errores contables, instrumentos financieros básicos digamos que las normas internacionales a cada uno de los rubros le hizo una sección la sección 3 habla de inventarios, la sección 14 habla de inversiones en asociados la sección 15, inversiones en negocios conjuntos la sección 16, propiedades de inversión la sección 17, propiedades planta y equipo la sección 18, activos intangibles distintos a la plusvalía la sección 19, combinación de negocios de plusvalía la sección 20, arrendamientos y así sucesivamente le fue haciendo cada una de las secciones a cada uno de los rubros importantes de la contabilidad hizo dos apéndices el apéndice A y el apéndice B o sea, el A es el que estamos viendo que es todo lo que es la vigencia de la transición y el apéndice B que es el losario y los términos bueno entonces vamos a comenzar a hablar sobre la sección 1 que habla de pequeñas y medianas entidades vamos a ver la sección 2 que son costos y principios fundamentales y vamos a cerrar con la sección 4 de estados perdón, la sección 3 de presentación de estados financieros entonces dice normas internacionales de información financiera NIF para pequeñas y medianas entidades la sección 1 que habla de pequeñas y medianas entidades y la normatividad está dividida en varias partes entonces una que es el alcance de la norma hasta donde puede llegar la normatividad dos, la descripción sobre el concepto de la sección tres, las características y una parte de marco normativo como tal entonces vamos a ver la sección 1 y la sección 1 habla sobre pequeñas y medianas entidades entonces se pretende que la NIF para pymes se utilice por las pequeñas y medianas entidades y esta sección describe las características de las pymes recuerden ustedes que nosotros allí hace dos o tres clases atrás cuando hablábamos sobre las normas internacionales y la historia de ellas y decíamos que estaban las normas internacionales estaban divididas en tres grandes grupos en plenas que es el grupo 1 en NIF para pymes medianas y pequeñas entidades que son el grupo 2 y el grupo 3 que son para los otros que no están ni en el primero ni en el segundo grupo entonces hoy estamos hablando sobre la sección la sección 1 de pequeñas y medianas entidades para el grupo 2 ¿listo? entonces dice que la descripción de pequeñas y medianas entidades es las pequeñas y medianas entidades son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para los usuarios externos entonces recuerden ustedes que no todas las entidades tienen obligación pública de rendir cuentas o sea es decir pueden haber pequeñas empresas que se convierten en economía mixta automáticamente pasan a ser grupo 1 o sea plenas y las pequeñas empresas no están obligadas a rendición de cuentas ¿cierto? entonces siguen siendo pymes bajo NIF grupo 2 y además de eso que publican sus estados financieros con propósito general a los usuarios que las necesiten que las acrediten que la que se entre en la información son ejemplos de los usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión de negocio los acreedores actuales o potenciales y las ganancias clasificación que la edificia entonces una entidad tiene la obligación pública de rendir cuentas cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en el mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en el mercado público ya sea en la bolsa de valores nacional o extranjera o de mercado fuera de la bolsa de valores incluyendo los mercados locales y regionales una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de usuaria para un amplio grupo de terceros la mayoría de bancos cooperativas de crédito compañías de seguro comisionista e intermediarios de valores fondos de inversión y bancos de inversión cumplirán con este segundo criterio es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad de usuaria para un amplio grupo de terceros porque mantienen y gestionan recursos financieros que les han confinado clientes o miembros que no están implicados en la gestión de la entidad sin embargo si lo hacen por motivos secundarios la actividad principal como podría ser el caso por ejemplo de las agencias de viajes inmobiliarias los colegios de organizaciones no lucrativas las cooperativas que requieran el pago de un depósito nominal para la afiliación de los vendedores que reciban el pago con anterioridad de la entrega de artículos o servicios con las compañías que prestan servicios públicos esto no las convierte en entidades con obligación pública de rendir cuentas si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas utiliza esta norma sus estados financieros no se describirán con conformidad con las NIF para pymes aunque la legislación o regulación de la jurisdicción permita o requiera que esta norma se utilice por entidades con obligación pública de rendir cuentas sección 2 conceptos y principios fundamentales recuerden ustedes que el alcance de esta sección dice esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades pymes y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las pymes sean útil también establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las pymes objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades entonces como primordial objetivo dicen el objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera y el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los estados financieros que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información segundo objetivo los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia dan cuenta de la responsabilidad de la gestión de los recursos confinados en las mismas entonces cuando nosotros estamos hablando de los principios los conceptos y los principios fundamentales entonces nos vamos a los estados financieros tanto de pequeñas como medianas entidades y tenemos dos enfoques claves uno que son los objetivos de los estados financieros es hablar sobre la situación financiera y los resultados de la compañía dos que muestran los resultados de la administración ¿cierto? llevada a cabo con la gerencia ¿cuáles son esas características de la información de los estados financieros? entonces digamos que nosotros estamos buscando que nuestros estados financieros tengan pues una veracidad al momento de ser de ser conformados que los contadores que hagan los estados financieros los hagan bajo los principios de contabilidad teniendo en cuenta que la comprensibilidad la relevancia y la materialidad o importancia relativa la fiabilidad la esencia sobre la forma la prudencia integridad comparabilidad oportunidad equilibrio entre el costo y el beneficio el esfuerzo y costo proporcionados en esos principios entonces todo lo que nosotros vimos ese libro ese cuando nosotros estábamos en los estados financieros que veíamos ese balance de prueba donde sacamos los estados financieros deben ir esa contabilidad debe ir ligada a los principios contables a los principios contables bajo normas internacionales entonces de allí depende que esa información se haga de forma coherente y teniendo en cuenta estos principios miremos en todos los principios dice comprensibilidad la información proporcionada en los estados financieros debe presentarse en modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales de la contabilidad así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable sin embargo la necesidad de la comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que esta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinada para determinados usuarios recuerden ustedes que los estados financieros en su primer principio decide que deben ser comprensibles es decir que cualquier persona que mire los estados financieros pueda entender a qué se refieren esas cifras si pueden haber conceptos que yo manejo que pueden ser diferentes en las notas a los estados financieros debe explicarse los rubros que contienen ese esos estados financieros relevancia la información proporcional a los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de las tomas de decisiones de los usuarios la información tiene la calidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan ayudándoles a evaluar sucesos pasados presentes o futuros o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad materialidad o importancia relativa recuerden ustedes que yo tengo que buscar informar todo entonces cuando yo hablo de relevancia es el informe de mis estados financieros bajo bajo las necesidades que los usuarios requieran de la información tener una información cualitativa ¿cierto? y entonces cuando hablamos de materialidad o de importancia relativa entonces vamos a decir que yo si voy a colocar toda la información de los movimientos contables pero tendré que mirar qué es importancia relativa y qué es material importancia relativa es informe el informe y el contenido de toda la información que llevan esos estados financieros y materialidad es la cifra si para mí es importante o no en mostrarla ¿cierto? entonces un ejemplo ¿ustedes creen que en un estado financiero donde hay un movimiento de mil millones de pesos ¿va a ser material mostrar una cifra de un millón? no, no es material y la materialidad no solamente la dedico yo como contador sino que también es relevante para la gerencia o para la organización pero si una persona tiene unos estados financieros de un millón de pesos pues mostrar cien mil pesos si es importante y él necesita reconocer de qué se trata ¿por qué? ¿por qué? su materialidad pero si tengo yo un estado financiero de mil millones y dejo de mostrar una cifra de diez millones de pronto si puede ser material ya tendría que ser relevante entonces es ahí donde yo tengo que buscar entre la materialidad o la importancia relativa en cuanto a la información que yo voy a mostrar dentro de mis estados financieros entonces la información es material y por ello es relevante si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen aparte de los estados financieros la materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud juzgada en función de las circunstancias particulares sin embargo no es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no significativas de las mis paratinas con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera del rendimiento financiero o de los flujos del efectivo de la entidad la fiabilidad dice que la información proporcionada a los estados financieros debe ser fiable la información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que representen los estados financieros no están libres de sesgo es decir no son neutrales si debido a la sesión o presentación de la información pretenden incluir en la toma de decisiones o en la formación de juicio para conseguir un resultado o desenlace predeterminado cuando nosotros hablamos de fiabilidad es porque los libros están fielmente tomados de los libros de contabilidad que la información que se plasme es a costo histórico que la información que se plasme está fielmente soportada por documentos legales que los contadores no dejaron no dejaron de revelar ni dejaron de mostrar materialidad frente a cifras importantes de los estados financieros e incluyeron todos y cada uno de los movimientos contables la esencia sobre la forma las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a su esencia y no solamente en consideración a su forma legal esto mejora la fiabilidad de los estados financieros entonces tengo yo que mostrar toda la información ¿cierto? contable y tributaria y presentarla no solamente la que está contenida en la forma legal sino que también la otra que de pronto deja de cumplir con alguna parte de la norma pero que sigue siendo un gasto que sigue siendo un compromiso o un costo y me refiero a que si yo voy a un restaurante y no me dan una factura y me dan un recibo de caja ¿cierto? no quiere decir que yo no voy a meter ese gasto yo no voy a reconocer ese gasto simplemente que lo tengo que reconocer allá y de pronto en una cuenta que donde no le aplique la parte tributaria pero reconozco que tuve el gasto ahora es un delito el yo tener una factura legal y no reconocerla ahí sí entonces es la esencia sobre la forma prudencia las incertidumbres de inevitable rodea muchos sucesos y circunstancias se reconoce mediante la revelación de la información acerca de la naturaleza y la extensión así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones e incertidumbre de forma que los activos o los ingresos no se presenten en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto sin embargo el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos a la sobrevaloración deliberada de pasivos y gastos en síntesis la prudencia no permite el sesgo entonces la prudencia es de qué forma yo voy a expresar mis estados financieros donde definitivamente tengo que ser prudente en la información que yo voy a plasmar para los usuarios de la información entonces la prudencia no es que ah bueno yo voy a dejar de digamos este activo de reconocer los 100 millones de pesos no usted tiene que ser prudente no omita el sesgo sea prudencia en la información sea prudente a tiempo sea consciente de que la información debe de expresarse debe de darse a conocer integridad para ser fiable la información de los estados financieros debe ser completa entre los límites de la importancia relativa y el costo una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca y por tanto no fiable y deficiente en términos de revelancia comparabilidad los usuarios deben de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de la situación financiera y de su rendimiento financiero los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de las entidades diferentes para evaluar su situación financiera rendimiento y flujos de efectivo relativos por tanto la medida y la prestación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevados a cabo de una forma uniforme por toda la entidad a través de tiempo para esa entidad y también de una forma uniforme entre actividades además los usuarios deben ser informados de las políticas contables empleadas en la presentación de los estados financieros de cualquier cambio ha habido en dichas políticas y en los efectos de los cambios entonces cuando yo estoy hablando de comparabilidad es el reconocimiento de los años atrás ¿cierto? y entrar a mirar a comparar la información de un año atrás si es o no relativamente si forma si es integral ¿cierto? y además de eso si cumple ¿cierto? en un informe por la totalidad de la normativa o sea la norma me exige que mis cifras sean comparables oportunidad al ser relevante la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios la oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la toma de decisiones entonces en oportunidad ¿qué vamos a ver? que hay unos tiempos determinados para yo presentar la información mi información no puede ser oportuna si mi cierre de año a corte treinta y uno de diciembre del dos mil veinte y yo estoy presentando por allá la información se llama en marzo quince o el treinta y uno de marzo para presentar estados financieros a cámara y comercio ¿ustedes creen que después de tres meses aún sigue siendo oportuna esa información para la entrega a mi usuario final? no no porque él necesitaba analizar la información al inicio del mes por lo menos al veinte de enero ya tener estados financieros del año siguiente entonces miren miren que en el principio nos dice tengan oportunidad en proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la toma de decisiones equilibrio entre el costo y el beneficio los beneficios derivados de la información deben acceder a los costos de suministrarla la evaluación de los beneficios y costos es sustancialmente un proceso de juicio además los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia grama de usuarios externos entonces hay que tener equilibrio entre el costo y el beneficio no puede ser que mi costo sea el desarrollo del informe y que sea más alto que la utilidad hay que generar ¿un qué? un costo sobre el beneficio esfuerzos y costos desproporcionados se especifica una excepción por esfuerzos o costos desproporcionados para algunos requerimientos de esta norma esta excepción no es no se usará para otros requerimientos de esta norma situación financiera la situación financiera de una entidad es la relación entre los activos los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta tal como se presenta en el estado de situación financiera estos se definen como lo siguiente un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener un futuro de beneficios económicos un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual para cancelarla la entidad espera desprenderse de los recursos que incorporan beneficios económicos y patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez reducidos todos sus pasivos es posible que algunas partidas que cumplen la definición de activo o pasivo no se reconocen como activo o como pasivo en el estado de situación financiera porque no satisfacen el criterio de conocimiento establecido en los parágrafos 2.27 a 2.32 en particular la expectativa que los beneficios económicos futuros fluirán fluirán a una entidad o desde ella debe ser suficientemente certera como para cumplir el criterio de probabilidad antes de que se reconozca un activo o un pasivo activos los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir directamente o indirectamente a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad estos flujos de efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su disposición pasivo una característica esencial del pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma determinada la obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculado o de una norma legal una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la entidad cuando debido a un patrono establecido de comportamiento en el pasado a políticas de la entidad que son de dominio público o una declaración actual suficientemente específica la entidad haya puesto en manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades como consecuencia de lo anterior la entidad haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades patrimonio el patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos pasivos reconocidos se puede subclasificar en el estado de situación financiera por ejemplo en una sociedad por acciones las subclasificaciones pueden incluir fondos aportados por los accionistas las ganancias acumuladas y partidas del otro resultado integral de conocidos como componentes separados del patrimonio esta norma no establece cómo cuándo o si los importes pueden transferirse entre componentes de patrimonio ingresos la definición de ingresos incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como a las ganancias los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de una empresa y adoptan una gran variedad de nombres tales como ventas comisiones intereses dividendos legalías y alquileres pues cuando estamos hablando de actividades ordinarias estamos hablando de qué de la actividad principal de la que se refleja la empresa entonces si la empresa está creada para hacer zapatos la venta de los zapatos será ni ingreso ordinario pero si la empresa vende zapatos y además presta servicio de transporte como actividad secundaria y que sus recursos no forman parte mayor sobre la actividad principal entonces esto tendrá ingresos no operacionales o o ingresos no ordinarios gastos la definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen por ejemplo el costo de las ventas los salarios y la depreciación usualmente toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos tales como el efectivo y equivalentes al efectivo inventarios o propiedades planta y equipo presentación de estados financieros en la sección tres y dice que esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros los requerimientos para el cumplimiento de las para fines y que es un conjunto completo de estados financieros presentación razonable los estados financieros presentaban razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero y los lujos de efectivo de una entidad la presentación razonable requiere la representación y el de los efectos de las transacciones u otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos pasivos ingresos y gastos establecidos en la sección dos conceptos y principios contables o generales se supone que la aplicación de las NIF para fines con información adicional a revelar cuando sea necesario dará lugar a los estados financieros que logren una presentación razonable de la situación financiera y el rendimiento financiero de los flujos de efectivo para fines como se explica en el parágrafo 1.5 la aplicación de esta norma por parte de una entidad u obligación pública de rendir cuentas no da como resultado la presentación razonable de acuerdo con esta norma entonces cuando nosotros estamos hablando de los ministerios de los estados financieros y la presentación razonable estamos hablando de que es necesario incluir todos los reconocimientos frente a activos pasivos ingresos gastos y patrimonio para ello pueden tener una información clara y además de eso fiable el cumplimiento de la NIF para fines una entidad cuyo estados financieros cumple la NIF para fines efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento los estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIF para las fines o a menos que cumplan con todos los definimientos de la norma en las circunstancias extremadamente excepcionales de que la gerencia concluya que el cumplimiento de esta norma podrá inducir a tal error para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros de las pymes establecido en la sección 2 la entidad no la aplicará según establezca en el parágrafo 3.5 a menos que el marco regulador aplicable prohíba esta falta de aplicación pues las NIF para pymes deben tenerse todos deben cumplir con la norma todos automáticamente todos tienen que estar bajo NIF las empresas que nacen y todas las empresas en Colombia a partir del 2017 deberían estar bajo NIF hipótesis de negocio en marcha al preparar los estados financieros la gerencia de una entidad que use esta norma evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer que cesen sus operaciones o cuando no exista otra alternativa más realista que hacer esto al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro que deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa sin limitarse a dicho la frecuencia de la información entonces una entidad presentará un juego completo de estados financieros incluyendo información comparativa cierto al menos anualmente cuando se cambia el fin del periodo contable sobre que se informa de una entidad y los estados financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior al año de la entidad que revela uniformidad en la presentación una entidad mantendrá la presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro al menos que tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o en revisión de sus estados financieros se ponga de manifiesto que sería más apropiado otra presentación o clasificación tomando consideración de los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables contenidas en la sección 10 políticas estimaciones y errores confiables contables esta norma requiere un cambio de la presentación información comparativa a menos de que esta norma permita o requiera otra cosa una entidad revelará información comparativa respecto del periodo comparativo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente una entidad incluirá información comparativa para la información prescriba y narrativa cuando esto sea relevante para la compresión de los estados financieros del periodo corriente materialidad ya la vimos y conjunto completo de estados financieros es un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluye todo lo siguiente un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa una u otra de las siguientes informaciones un estado de resultados integral un estado de resultados un estado de cambios en el patrimonio y un estado sobre el flujo efectivo recuerden ustedes que el estado de situación financiera va a contener activo patrimonio el estado de resultados va a contener ingresos costos y gastos el estado de cambios en el patrimonio todo lo relacionado con la cuenta 3 y un estado de flujos efectivos será la variación entre el periodo y el otro periodo para poder observar bajo un modelo cómo se desarrolla o cómo se utilizó el dinero de la compañía de qué forma se usó bueno en este preciso momento estoy pasando a los micrófonos para escuchar cómo les pareció las tres opciones las primeras tres opciones de la NIF y la importancia que le debemos de dar tanto a los principios de contabilidad como a los estados financieros y el paquete completo de estados financieros preguntas dudas hasta aquí el mayor detalle no repetiría todo lo que usted sabe y leyó pero ya en otras clases habíamos visto detalles del tema me sube la pregunta es que esas tres secciones tenemos que estudiarla para un futuro parcial por ejemplo si mencionamos el 2.26 y dejamos de mencionar el 2.25 también leer lo lógico para la mayoría fácil entender lo que se está diciendo aquí en la NIF ya habíamos visto anteriormente el tema con usted y con otro docente la pregunta es que si hay que leer las secciones por completo o es informativo porque bueno pues los catálogos son tan informativos que hay que tenerlo de presente el mismo contarlo tiene a veces al lado porque se le podía escapar de algún tema pero además todo comprensible todo todo de apreciación en la parte de la flexibilidad digamos que Edilberto las normas internacionales son necesarias en reconocerlas conocer que existen para nosotros los contadores simplemente es una biblia es como la biblia para los padres o para cualquier persona es necesario conocerlas es necesario identificarlas dentro de los estados financieros y además de eso pues son comprensibles si lo que dice aquí una compañera Lina Paola dice profe mucha información si es cierto las normas internacionales son muy extensas e incluso a veces el vocabulario es muy técnico y es difícil comprenderlas pero cuando nosotros estamos en la parte contable si es necesario el reconocimiento para los administradores para los industriales y demás es necesario que las conozcan que sepan al menos que existen que se basan en unos lineamientos y una normatividad la cual pues en base a esto se desarrolla los estados financieros y se mira la información contada Wilington buenas noches profe compañero buenas noches que pena profe pues de todas formas en la en el material de la de la clase todo va de la mano más que que en contadoría con 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 las como con la ley y pues tienen que dijo exponerse y más más a fondo toca mirar más a fondo de lo que nos acaba de de exponer su merced porque la verdad eso eso lleva mucho 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 término que que de una sola de una sola información se genera muchísima muchísimas entradas de genera mucha información una sola una sola como le llamo eso una sola excepción una sola excepción genera mucha 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 y toca pues toca como dijo el compañero ahí sí esa entra pero toca uno focalizarla más la profundización y otra cosa una preguntita profe señor yo de de la tercera evaluación que tuve análisis financiero me saqué en la evaluación perdí o sea tuve mal dos preguntas de 10 cierto y voy a mirar en la calificación cuando estoy cerrando ya y me sale 267 2.67 o sea la perdí pero está tomando mal sí tomando mal la el promedio lo está haciendo mal sí profe en la pasada pasó lo mismo y en el momento en que no saca 5 ahí sí marca el 5 porque es que por ejemplo por ejemplo profe en la calificación dice ahí dice calificación 2.67 de 5 entre paréntesis 53% pero pero por dos por dos preguntas nomás voy a voy a voy a perder o es o es un porcentaje de lo no es un porcentaje es un porcentaje que da pero no ahí la pasas ahí vas por encima del 53% pero voy a hablar voy a hablar para que para que lo configuren de la forma correcta sí como y en estos días como no lo he podido volver a ver porque está esa plataforma está y está caída está totalmente desconfigurada no sé cómo será si yo creí que era a mí solo y varios compañeros por ahí no no es que le están haciendo una actualización en la aplicación ah bien sí porque si gusta profe yo le le subiría la foto ahí para que se dé cuenta sí tranquilo no déjame yo ya pregunto en estos días hago ahí la solicitud para que me configuren esos parciales de la forma correcta porque no debería no debería ser así listo profe muchas gracias amable voy a voy a compartirles en este preciso momento un estado financiero y la presentación de un estado financiero entonces tengo otra pregunta allí bueno dice que esta es una empresa normalmente los estados financieros pues deben siempre llevar el nombre de la de la compañía el NIT los estados financieros las cifras comparativas la presentación de la comparación de las fechas primero va el año en el periodo y el que se compara el siguiente expresado en pesos colombianos cierto y vamos a comenzar a ver que este pues es estado de situación financiera en el cual se desprenden las cuentas los rubros más importantes cuando estamos hablando de estado de situación financiera siempre vamos a hablar de que del activo del pasivo y del patrimonio entonces dentro de nuestro activo pues que vamos a tener efectivo equivalente a los efectivos cuentas por cobrar comerciales y cuentas por pagar voy a tratar de agrandarles un poco la pantalla para que puedan visualizar mejor los nombres cierto entonces en mi activo tengo un activo corriente un activo no corriente ¿cuál será mi activo corriente? pues será todo lo relacionado con a corto plazo que yo lo puedo convertir fácilmente en efectivo en dinero entonces acá tendré mi efectivo equivalente al efectivo tendré las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar de cosas que yo no puedo vender a dos a tres años sino seguramente tener una cartera sana de 30 a máximo 45 días tendré unos inventarios unos impuestos y otros impuestos inventarios y impuestos y otros los activos no corrientes será todo lo que yo de pronto donde si de pronto voy a tener lo que es la propiedad planta de equipo que es lo que yo nunca vendo que no voy a vender las cuentas por cobrar comerciales otras cuentas por cobrar después de un año y activos intangibles después viene mi pasivo que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente dentro de mi pasivo corriente que tendré las obligaciones que tengo a corto plazo y en el pasivo no corriente tendré las obligaciones que tengo a largo plazo como por ejemplo las obligaciones con la casa matriz ¿cierto? las cuentas por pagar comerciales otras cuentas por pagar beneficios ampliados anticipos a clientes y incluso las deudas financieras también las puedo tener acá siempre llevará las firmas tanto del representante legal y el del contador en dado caso veíamos en los ejemplos del estado financiero pasado que iba la firma del revisor fiscal entonces aquí tenemos el estado de resultados donde tenemos claridad sobre los ingresos los costos y los gastos de venta para la generación de utilidades tenemos nuestro estado de cambios en el patrimonio que es el movimiento que yo que generó mi cambio en el patrimonio no solamente con las utilidades de ejercicios sino de pronto si hubo alguna alguna capitalización o demás en este caso está en proceso una capitalización de 696 249 millones por parte de sus aportes sociales entonces digamos que ellos lo que hacían era generar un crédito generar un préstamo entonces se hacía un préstamo que los socios daban a la compañía y de pronto si al final del año las utilidades no eran tan buenas y demás entonces se pasaban se cambiaba se capitalizaba esa obligación y se llevaba como mayor valor de acciones más acciones mejor dicho del mismo modo para el año siguiente o año anterior era acorde a las cifras miren ustedes que ahí comenzamos a ver los principios ¿no? entonces el principio es material de 600 millones de precios claro tengo que informarlo de los resultados financieros ahí hablábamos sobre la prudencia de la información ¿cierto? que la información sea expresada de forma correcta que tenga concordancia ¿sí? no puede ser que yo acá esté haciendo un inventario ¿cierto? y en la misma cifra de los inventarios pero al año a comparar no sea inventario sino sea otros impuestos no puede pasar tiene que ser la misma información la que se presente tanto del año del año como para el otro año si no tiene información pues que se sea prudente sea prudente en la presentación de la información luego tenemos el estado de flujos de efectivo miren que este pues es por el método uno es más partidas que afecten el efectivo de la utilidad del periodo y de allí comienza a desprenderse el uso que yo le doy al dinero ¿cierto? si pagué cuentas si compromete el entario si compré maquinaria si me pagaron si generé utilidad si generé préstamos toda esa información se va a ver acá reflejado en mi flujo de efectivos ¿tengo que hacer la certificación de los estados financieros del 2019 bajo normas internacionales? sí sí yo siempre recomiendo que sí se certifique ¿y esa certificación qué dice? certificación de estados financieros año 2019 de estados financieros del año 2019 dice los suscritos representantes legales y contadores públicos de señalización Giro Colón de SAS nos permitimos declarar que para los estados financieros el 31 de diciembre de 2019 allegados a esa entidad se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente los libros de contabilidad y firma el representante legal y el contador ¿cierto? de la veracidad de la información ahora miren vamos a comenzar las notas a los estados financieros entonces primero bajo notas a los estados financieros primero ¿qué se va a divulgar? se va a divulgar las políticas bajo un IF entonces en la nota número uno es la entidad reportante entonces se cuenta toda la historia de la entidad cuándo nació en qué notaría en qué fecha qué nombre se le dio ¿cierto? el domicilio en dónde va a quedar la entidad qué tipo de actividad económica va a desarrollar ¿cierto? en la nota dos resumen de las principales políticas así ya comienza a mirar las políticas contables que se va a manejar entonces ¿qué normas contables va a aplicar a las normas de información financiera? ¿bajo qué base de la preparación la información se va a preparar bajo el año 2019 ¿cierto? y teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera NIF ¿cierto? teniendo en cuenta lo relacionado con el IASB la base de medición los presentes de estados financieros se presentan en pesos colombianos miren en pesos colombianos el tipo de moneda entonces será la moneda funcional la moneda las transacciones y los saldos las políticas contables entonces la empresa pues ha aplicado una vez primero las normas desmodificadas las cuales son efectivas para los ejercicios anuales que empezó el primero de enero del 2018 posteriormente la naturaleza se describe a continuación entonces estará la prestación de servicios los contratos de construcción de qué forma se puede generar los ingresos y hay que plasmar hay que decir hay que informar de dónde sacaron los ingresos los instrumentos financieros entonces todo lo que sea equivalente al efectivo cómo se va a medir cómo se va a cuantificar bajo qué rubro se va a contabilizar cierto reconocimiento y medición miren activos clasificados como disponibles para la venta si yo voy a tener de pronto activos que ya superaron la depreciación entonces voy a buscar cómo los voy a vender digamos que las políticas son los lineamientos con los que yo voy a plasmar la información y con los que yo contabilizo mi información entonces tengo la sesión de inventarios cómo se están contabilizando los inventarios cómo se contabiliza la propiedad planta y equipo cuántos años va a durar cuál es la estimación de la vida entonces edificios 25 a 40 años maquinaria de 1 a 8 vehículos de 3 a 5 muebles y equipos de 1 a 10 y aquí voy a expresar el método de depreciación que voy a utilizar si es línea recta si es un método de por unidades producidas todo ese tipo de situaciones yo las tengo que dar y darlas a colación acá en mis estados financieros en mis notas a los estados financieros cuáles son mis activos intangibles cierto cuántos años van a durar y qué tipo de amortizaciones se le va a hacer costo de investigación y desarrollo deterioro de los activos no financieros que no sean inventarios a veces se deterioran los activos fijos que el computador que las paredes que todo ese tipo entonces yo tengo que buscar una política de cómo se van a contabilizar y qué manejo le voy a dar a mi política el política de las deudas bajo qué parámetros se van a utilizar las deudas cierto si se van a pagar a corto a largo plazo con entidades financieras o con qué tipo de entidades financieras si se van a utilizar pagares en blancos y demás cuentas comerciales por pagar es todo lo que yo tengo que pagar si pago a 30 60 días si políticas a 30 días si tengo en cuenta los descuentos de los impuestos todo eso las provisiones beneficios ampliados participación de utilidades en bonificaciones capital reconocimiento de ingreso venta de bienes ventas al por mayor prestación de servicios ingresos por intereses ingresos por dividendos impuestos sobre la renta corriente diferido también el tema de arrendamientos y nota de cambios normativos el impuesto sobre la renta la estimación el valor razonable de los instrumentos financieros deterioro de las cuentas por pagar y aquí ya comienzo a nombrar las notas de los estados financieros recuerden que usted que las notas de los estados financieros es el detalle de cada una de las cifras que tengo dentro de mis estados financieros de los rubros de los estados financieros y es necesario tratar de detallar en cifras pero también de explicar la situación de esa nota mire por ejemplo esta efectivo equivalente al efectivo entonces resulta que el efectivo equivalente al efectivo tiene caja tiene bancos nacionales tienen depósitos a término fijo y cuando yo presento mis estados financieros como los presento mire efectivo equivalente al efectivo a 145 millones de pesos ahí que le estoy diciendo yo no pero me manda a leer que la nota número 6 entonces me dice ah bueno allá en la nota número 6 allá en la nota número 6 mire usted si puede entender que tiene ah mire tiene bancos nacionales ah y tiene un depósito a término fijo que puede ser renovado fácilmente como pesos listo no existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalente al efectivo ah o sea que no tiene de pronto ¿cómo? ¿cómo? ahí ya está la pantalla visible cuentas por cobrar comerciales otras cuentas por cobrar entonces yo voy a tener que la discriminación de mis clientes mire renta de garantías ¿cierto? y lo que me dice la gerencia no ha reconocido deterioro por pérdidas esperadas según criterio de evaluación realizadas considero que los clientes nuevos contaban con historia crediticia que generan un nivel de confianza en los pagos a la fecha no se presentan problemas de pago con estos nuevos clientes mire que es necesario que yo informe es necesario que yo detalle esos estados financieros porque lo contrario la persona que está leyendo los estados financieros pues va a quedar igual inventarios entonces detalle mis inventarios inventarios de materias primas productos terminados productos en proceso ¿cierto? envases o empaques inventarios en tránsito entonces yo tengo que informar esto ¿qué tengo entre cada uno de los rubros? impuestos y otros si tengo obligaciones de retención en la fuente impuestos a las ventas retenido impuestos de comercio saldo a favor de IVA saldo a favor de renta ¿cierto? en la parte de impuestos y otros cuentas por cobrar o otras cuentas identificar si tengo proveedores trabajadores otros ¿quién me debe? ¿cierto? propiedades planta y equipo ¿cómo está conformada la propiedad planta y equipo? ¿cuántos activos fijos y cuántos son activos intangibles? ¿cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar? ¿qué tipo de proveedores tengo proveedores nacionales también tenía proveedores del exterior ya las cancelé gracias al crecimiento de nuestras ventas obtuvimos ampliación de cupo de crédito en cartera a más de 30 días donde asumimos un muy buen comportamiento de pago y confianza con nuestros proveedores cancelamos la deuda que teníamos con las filiales del grupo Girot la empresa le prestó las filiales le prestaron mercancía le dieron alguna plata o algo entonces ya pagó la obligación obligación de las casas matrices impuestos grámenes y tasas obligaciones con casa matriz cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y los beneficios ampliados entonces estará la cesantía los salarios intereses sobre la cesantía los rendimientos y aportes a nómina acreedores varios y prima ¿cierto? y además de eso tendrá el anticipo con los clientes el patrimonio y ya comenzamos a ver la nota 21 que son los gas los ingresos entonces el que tuvo ingresos por administración imprevisto su utilidad o sea todo lo que se llama servicios de instalación servicios de tránsito y suministro de señalización de obra vivo teniendo en cuenta nuestra política contable incluimos ingresos por medio de la facturación que tenían un alto grado de determinación por medio de las aptas de obra que entregan y corresponden a periodos del 2019 a realizar una provisión de ingresos por productos determinados los costos de ventas dice que los costos de ventas están conformados por mano de obra directa materia prima y otros costos directos de fabricación este rubro incluimos los costos de arriendo administración ya que para la planta de producción ocupa 95% de las instalaciones tendremos entonces todo lo relacionado con los gastos de venta y nuestros gastos administrativos otros ingresos gastos financieros y aquí ya culminaríamos este ejercicio y este tema profesor dos preguntas que podrían ser o creerse infantiles primero pues lo del corto va a quedar en diapositiva que me parece un modelo bastante explicativo y una pregunta yo trabajo en la parte pública y me he dedicado generalmente a la parte donde hay contabilidad porque he sido tesorero del municipio y ahorita pues trabajaba en gestión documental y gestión contable la contadora es una persona pues muy eficiente en la parte pública se hace todo este tipo de nota informativa autor si claro en notas a los estados financieros se debe hacer el detalle y además del detalle tratar de contar que sucedió que pasó para que las otras los usuarios de la información puedan reconocer que ahora está que ustedes tienen muchas plataformas de información que los que los requieren y ustedes tienen que llenar allá bajo unos prevalidadores una información para subir a cada una de esas entidades perfecto si nosotros tenemos como 12 imagínense no 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 yo hago la parte primaria que es lo que uno llamaba el auxiliar contable ya lo otro pues como me toca gestión documental y a veces auditar no le había puesto tanta atención pero este modelo explicativo parece muy fundamental pues y estoy seguro que va a quedar en diapositiva mi amable bueno 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 no ustedes muchas gracias bueno muchachos espero que pues que la clase haya sido el agrado de ustedes que hayan pues podido conocer más sobre estos sobre el tema de los estados financieros y que pues sea útil sea muy útil recuerden ustedes que el reconocimiento de los estados financieros es importante para cualquier ámbito laboral y más si de pronto somos los dueños o si simplemente de pronto trabajamos con más veras todavía la responsabilidad debe ser siempre la misma no sé dice aquí una pregunta profe ¿cuándo dura el mantenimiento de la plataforma? no, no sé la verdad no tengo tengo conocimiento bueno muchachos pues no siendo más les los los dejo entonces para que tengan tiempo en revisar estos temas ya recuerden ustedes que estamos próximos a acabar las materias ya a dos semanas entonces pues espero que la próxima clase pues poder también traer un tema importante para ustedes para que les sirva y les deseo pues de mi parte un muy muy buena noche que les sirva